¡Ah! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡No lo hice a propósito! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a tirarme ese helado barato encima? ¿Sabes siquiera cuánto cuestan estos zapatos? Primer día de clase, si ya me tocó estar en este enfrentamiento. Limpia lo que ensucies rápidamente. Sí, ok. ¡Ey! ¡Esto es demasiado! ¡Ella no es tu criada! ¿Qué clase de valiente vagabunda ha aparecido en nuestra escuela? ¡Ja! Si eres tan valiente, entonces hazlo en lugar de Britney. ¡Ah! ¡Pues... ¡Ay! ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué sorpresa! ¿Quién te crees que eres? ¿Eres una salvadora? Solo sé que hay que poner a los tontos narcisistas como tú en su respectivo lugar. ¡Nosotras nos vamos! ¡Pequeña malcriada! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Ja! 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 ¡Eso sí que fue inesperado! Nadie se había atrevido antes a tratar así al crush principal de la escuela. ¡Chiquita pero picosa! ¡Yo no me metería con ella! ¡Ah! ¡Tú ya saliste con la mitad de la escuela! ¡Mujeriego! ¡Ja! 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 ¡Estás loca! ¿Entiendes lo que hiciste? Pues puse a esos pavos pomposos en su lugar y... ¡Y te volviste su blanco! ¡Ahora no te dejarán ir tan fácilmente! ¡Son de F3! ¡F... ¿Qué? ¡Qué nombre tan estúpido! ¡F3! ¡Kevin reunió a los niños más populares de la escuela y... ¡Ay! ¡Ahorita te cuento todo sobre ellos! ¡Ay! ¡Estoy tan cansado de estas estúpidas clases! ¡Ah! ¡Señor Kevin olvidó su dinero del domingo! ¡Ay! ¡Pero qué es este cringe! ¡Mi familia es la más rica de todo Estados Unidos! ¡¿Cómo te atreves a darme algo tan barato?! ¡Lo siento! ¡Esto no se va a repetir! ¡Y la próxima vez quiero que me traigas diamantes! ¡Ja, ja! ¡Hasta la policía me tiene miedo! ¡Qué bueno que mi papá sea un mafioso! ¡Puedo hacer todo lo que se me antoje! ¡Oye! ¡Ahora es mi turno! ¡Oye! ¡Guau, guau, chicas! ¡Tengo suficiente para ambas! ¡Zara! ¿No crees que haces mal Tercio aquí? ¡Sí! ¡Claro, Yumi! ¡Quédate a Damon tú sola! ¡Me encanta cuando las chicas se pelean por mí! ¡En resumen, Damon es un mujeriego! ¡A su mecha! ¡Nunca en mi vida hubiera pensado que Damon era así! ¡Pensé que era el más lindo de todos! ¿Qué? ¡Qué clase de chistes son estos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es la tarjeta F3! ¡Ahora definitivamente no sobrevivirás en esta escuela! ¡Quizás sea mejor cambiarte! ¿Y eso qué? ¡Esto es una tontería! ¡Estoy segura que todo estará bien! ¡Ahora vamos a clase! ¡No manches! ¡¿Qué demonios es esto?! ¡¿Quién lo hizo?! ¡No lo sé! ¡Estoy cansada de hablar! ¡Mi amiga quiso decir que no anda al pendiente de tu tonto escritorio! ¡Chismosa! ¿Y si le decimos que Yumi y Sara hicieron eso? ¡Chica nueva! ¡Será mejor que estés del lado de esas chicas! ¡O puedes terminar como Nikki! ¡Mi libro! ¡Mi libro! ¡Pero qué tontería es esta! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Yo soy tu dueña! ¡Toma! ¿Y tú qué? ¿Crees que me suciaré las manos por culpa de esa vagabunda? ¡De ninguna manera! ¡Lo siento! ¡Qué tonta! ¡Ahora pareces un payaso! ¡No! ¡Amiga! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Por qué me hacen esto? ¡Qué rayos les he hecho! No debiste cruzarte en el camino de Kevin. Entonces fue Kevin, ¿verdad, estúpido F3? ¡Cómo lo odio con todo mi ser! ¡Pues ok! ¡Ahora me las pagarás! ¡Solo no hagas nada estúpido! ¿Y su fin? ¡Nikki muy pronto vendrá corriendo a pedirme disculpas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Bueno, ¿dónde está? Amigo, ¿estás realmente obsesionado con ese problema? Seguro ni va a venir. ¡Sí! Tus deseos nos hicieron realidad. ¡Ella no es tan perdedora! ¡Oye, baboso! ¡Toma eso! ¡Oye, loca! ¿Qué estás haciendo? Ayudo a tu amigo a vestirse para una fiesta. El disfraz de momia te queda bien. ¡Pagarás por esto! ¡Si no te arrodillas y te disculpas ante mí! ¡Sigue soñando, chavo! ¡Soy de Texas! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Órale, guau! ¡Sí que es una niña valiente, eh! ¡Creo que estoy completamente enamorado! Veo que estás muy seguro. Espero que no le hayas echado el ojo a mi futura novia. No quisiera arruinar nuestra amistad. ¡Oh, no! Destruir el F3 no está en los planes. ¡Kevin! ¿Lo entendiste todo mal? Solo estaba bromeando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tontitos están los dos! ¡Qué bueno que esa chica pobre nunca estará con ninguno de ustedes! ¡Ah, perdón! ¡Yo no dije nada! ¡Ah, en fin! ¡Se puede decir que me vengué de él! ¡Oh, guau! ¡Mi amiga es una superheroína! ¡Nadie había hecho eso antes! ¡Eres tan genial! Bueno, probablemente. Por cierto, me pusieron en un dormitorio y ahora también viviré en esta habitación. ¡Ah, genial, genial, genial! ¡Las mejores amigas para siempre! Por cierto, como somos besties, tal vez debamos revelar nuestros secretos más importantes. ¿Como cuáles? A la cuenta de tres mostremos la foto de nuestro crush. ¡Y tres! ¡Ahí estás! ¡Ven conmigo! ¡Oh, bastarda! ¡Déjame ir! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ey, amiga! ¡Yo te salvaré! ¡Rayos! ¿Y qué debo hacer ahora? ¡Ay! ¿En dónde están? ¡Oh, déjame ir! ¡Espera! ¿Qué clase de cringe es este? ¡Sorpresa! ¡Preparé esto especialmente solo para ti! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan romántico! Bueno, ¿y quieres ser mi novia? ¡Sí, sí, claro, sí! ¡Este es mi sueño! ¡Por fin! ¿Y tú? ¿Qué te olvidaste aquí? Bueno, de hecho, preparé esta cita ultra romántica solo para ti. ¿Estás completamente loco? ¿Me secuestraste y ahora quieres que acepte una cita contigo? ¡Nunca! ¡Detente, loca! Pensé que esto iba a gustarte. ¿Se supone que tendrías que estar feliz? ¡Pues te equivocas! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Definitivo será mi novia! ¿Por qué el área cerca de la casa de Kevin es tan grande? ¡Me voy a perder aquí! ¡Ah! ¡Hola, hermosa! ¡No esperaba encontrarte aquí! ¡Otro igual! ¡Dame mi teléfono! ¡Ya me cansé de hablar con tu amigo! ¿Qué? ¿Con quién más te viste? ¡Anda, cuéntame ya! ¡Ah, sí! ¡Eso no es nada obvio! ¡Dame mi teléfono! ¡No! ¡Te ayudaré a encontrar una salida! ¡No necesito la ayuda de un mujeriego! ¡Espera! ¿De verdad crees que es imposible que yo ame de verdad? ¡Uuuh! ¡La conversación se fue en la dirección equivocada! ¡Ah! ¡No lo sé! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! Este tema es muy importante. Por lo tanto, apresúrense a tomar nota de todo. ¡Guau! ¡Sus teléfonos y compu son tan caros! ¡Pero la mía no es peor! ¡Chin! ¡No sirve nada! ¡Bah! ¡Solo miren esa miseria! ¡Nunca podrás escribir en una laptop como esa! ¡Pssss! ¡Toma mi teléfono! ¡También soy nueva y sé lo difícil que puede ser! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Solo que no sé cómo usarlo! Bueno, no importa. Puedo arreglármelas yo sola. ¡Sí! ¡Yo puedo! ¿Todos terminaron? ¡Chin! ¡No hice nada! ¡Necesito copiarme de Britney! ¿Por qué es tan guapo? ¡El crush de mis sueños! Oye, ¿acaso te enamoraste de ese menso? ¡Él no es un menso! ¡Es mi amor platónico! ¡Chin! ¡Él me coquetea! ¡No! ¡Nunca robaré el crush de una amiga! ¡Wow! ¿Quién está tocando? ¡Necesitamos ver urgentemente! ¿Qué niñas tan traviesas? ¿A dónde creen que van? ¡Espérenos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Yo también quiero saber! ¡Vamos! ¡Es mucho más divertido que mate! ¡Estos niños ricos de nuevo arruinaron mi clase! ¡La, la, 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 amor! ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Si eso fuera para mí! ¡Ag! ¡Cierra el pico! ¡Esto no les pasa a las tontas! ¡La, la, 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 amor! ¿Qué está pasando aquí? De lo que se trata es que por fin estás aquí y finalmente serás mi novia Kevin está loco de remate, él piensa que se llama Nicky Novia frente a todos, entonces no va a tener otra opción ¿Novia? ¡No manches! ¿Kevin está saliendo con esa pobre chica? ¡Esto no puede ser! ¡Es todo un sueño! ¡No le crean! ¡Eso es mentira! ¡No estamos saliendo! ¡Vamos, Damon, ayúdame! ¡Traidora! ¡Britney, no es lo que crees! ¿A dónde crees que vas? ¡Estás completamente loca! ¿Acaso piensas quedarte con nuestros chicos? ¿Sí? Kevin es el hombre más guapo de la escuela, no puede ser su novia Ni se les ocurra ofenderla, a partir de hoy Nicky tiene mi protección ¡Ay, demonios! Solo esto es lo que nos faltaba Vamos, no hay nada más que hacer aquí Aparentemente el rey ha encontrado a su reina Es una pena que haya salido del basurero ¡Vámonos! ¡Deja de decir tonterías! ¡Ah, cariño! ¿Pero a dónde vas? ¡La, la, 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 amor! ¿Por qué? ¿Por qué mi mejor amiga me traicionó? ¡Qué fastidio! ¡Britney, lo entendiste todo mal! ¡Kevin, solo estaba bromeando! ¡Excusas tontas de una traidora! Ni siquiera quiero escuchar su voz Definitivamente me vengaré de ella ¡Levántate! ¡Oh, Chin! Estas chavas escucharon todo Ahora sí ya valí ¿Por qué estás quieta como una estatua? ¡Por favor! ¡No le cuenten a Kevin sobre esto! Si descubren que estoy ofendiendo a su novia ¡Me irá mal! ¡Tontita! ¡No diremos nada! ¡Todo lo contrario! Queremos ayudarte a vengarte de esa pobre descarata ¿Por qué quieren ayudarme? Solo queremos que Nikki finalmente deje a nuestro crush Y se vaya de la escuela Y ya tengo una idea de cómo hacer esto ¡Eso es un plan de venganza perfecto! ¡Ja, ja, 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 es cierto. ¿Por qué me cuentas todo esto? Si tú y yo no somos nada. Ahora puedo pelear fácilmente con F3 y entonces Kevin será mío. Lo siento, probablemente te entendí mal. ¿De qué están hablando? De nada. Eso es genial. Solo quería llevarme a mi novia para tener una cita. Esa es una gran idea. ¿Ni siquiera te vas a resistir? Estoy sorprendido. ¿O pasó algo entre ustedes dos? No, lo has entendido mal. Nada puede pasar entre Nicky y yo. Ella es tu novia. Bueno, lo entendiste muy bien. Sí, le estoy mintiendo a Nicky, diciendo que no siento nada por ella, pero será mejor para ella. No estoy de humor. Ya me voy. No, espera. Cambiaremos eso rápido. Alice. Sí, señor Kevin. Mi novia de aquí quiere divertirse. Báilanos. Ah, sí, señor Kevin. No, no me refería a eso. Lo siento. Me da tanta vergüenza. Alice, te mueves terriblemente. Nicky se puso aún más triste. Ya vete de aquí. Sí, señor Kevin. Las papitas están deliciosas. Yo también lo quiero. No entiendo. ¿Dónde está la salsa? ¡Era una broma! ¡Ay, tonto! Sí, lo logré. Por fin sonreíste. Entonces, si eres bueno, te preocupas por mí. No como mi ex, abusivo y tonto. ¿Podría ser más específica? Uy, no. No quiero acordarme y estar triste de nuevo. Es muy divertido estar contigo. No, ¿y qué? Si él insiste que somos pareja, entonces tenemos que divertirnos. ¡Desgraciada! ¿Cómo se atreve a salir con dos chicos guapos del F3 a la vez? ¿No creen que estamos haciendo algo mal? Eso es una tontería comparado con su traición. ¡Y todavía se consideraba una amiga! ¡La odio! ¡Oh! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! Vale, me voy para que Nicky no me vea y ustedes sigan el plan. ¡No manches! ¿Eso significa que Nicky y Damon están juntos? ¿De qué tontería están hablando? ¡No puede ser esto! ¡No! ¡Ay, son unos traidores! ¡Kevin, lo entendiste todo mal! ¡Esta es una foto truqueada! ¡No nos besamos! Bueno, eso no se nota en la foto. ¡Kevin, ¿a quién le crees? ¿A tu amigo o a esa tonta foto? Damon, respóndeme una pregunta. ¿Sientes algo por Nicky? Ya me lo esperaba. ¡Kevin! No necesito a una chica así ni a un amigo que sea como tú. Damon, ya no eres parte del F3. ¿Qué? ¡Chin! Parece que nos pasamos. ¡Te lo dije! ¡Eres una traidora! ¡Desaparece! ¡Por tu culpa se rompió una amistad para toda la vida! ¡No es culpa de Nicky! ¡No te atrevas a echarle la tapa! ¡Ay, por favor! ¡Ya entra en razón y olvídate de esta chica! ¡No te preocupes! ¡Juntos podemos manejarlo todo! Lamento que por mi culpa hayas terminado en esta situación. ¡Temon y Nicky van a ser castigados por el desastre que causaron! ¡Juntos! 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 ¡Eres la onda! ¡Se me ocurrió un plan tan genial! ¡Oh, sí! ¡Me encanta cuando me elogias! No quiero ser parte de esto, pero no tengo otra opción. ¿Y no creen que todo esto es demasiado? ¡Dejen de paniquearse! ¡Salgan y no nos molesten! ¡Están locas por hacer tal cochinero en el salón de clases! ¡Recojan todo inmediatamente! ¡Estamos en problemas! No te preocupes, saldremos de esto. ¿De dónde sacó la idea de que fuimos nosotras? Creo que sé qué hacer. ¡No tiene pruebas! ¡Increíble! ¡Actúas bien! Bueno, sí. ¡Exacto! ¡Pero tiene dos testigos! Algunas personas vieron a Nicky y Damon tirando basura aquí. ¡Ahorita van a ver! ¡Damon! ¡Nicky! ¡Vengan aquí! ¡Sí! ¡Lo logramos! Sí, señorita Maggie, ¿nos llamó? ¡Limpian rápido todo este desastre que hicieron! ¡Las chicas me dijeron todo! ¡Pero nos tendieron una trampa! ¡Ahora me las pagaron! ¡Ahora son los reyes de este basurero! ¡Qué suerte, chicos! ¡Esperábamos que los echaran de la escuela! ¡Cállate! ¡No cuentes el plan! ¡Cosas estúpidas! ¡Qué daño les hemos hecho! ¡Ahora toda la escuela está del lado de Kevin! ¡Y todo lo que podemos hacer es limpiar! ¡Esto no es justo! ¡Sinvergüenzas! ¡Traidores! ¡Los odio! ¡A ver! ¡Esa chica tiene la culpa de todo! ¡Y Damon es nuestro amigo y es parte del F3! ¡Ay! ¡Si no te callas ya! ¡Tu foto va a colgar junto a la de ellos! ¡Está bien! ¡Me callo! ¡Pobre Kevin! ¡Lo sé todo! ¡Esa tonta vagabunda no te merece! ¡Necesitas a alguien como... ¡Fuera de aquí! ¡Ya me tienen harto! ¡Todo esto es culpa de Damon! ¡Nunca había visto a Kevin tan pero tan enojado! ¡Sólo quería decir que... ¡Que es hora de que salgas! ¡Corre! ¡Las puertas están por acá! ¡Pero no quiero irme! ¡Ay, es neta! ¿No ves que Kevin está de muy mal humor? ¡Vamos! ¡Mere tus patitas! ¡Estoy harta de esas eternas burlas de mis compañeros! ¡Fuchi! ¡Me fastidia! No entiendo... ¿Qué onda? ¿Estás loco? ¿También decidiste burlarte de mí? ¡Ciérrate! ¡Eso está mejor! ¿Por qué todos están en mi contra? ¡Incluso esa puerta de metal! ¡Te entiendo perfectamente! ¿Qué? ¿Viste todo esto? ¡Qué vergüenza! ¡Huyamos y cambiémonos a otra escuela! ¡Sólo es tú y yo! ¡Qué buen plan! Pero esto es exactamente lo que Kevin está esperando. ¡No dejaré que consiga lo que quiere! ¡Pues que se friegue ese tonto peluchinos! ¡No puedo! ¡Él me gusta! ¡Sí! ¡Me enamoré de él! ¡Qué tonta! ¡Oh, Nikki! ¡No quiero que veas mis lágrimas! ¡No dejaré que nadie haga llorar a Nikki! ¡Haré todo lo posible para hacerla feliz aunque no sea conmigo! ¡Necesito robar la lab de la profe y mirar en las cámaras quién pegó esas fotos falsas en la pared! ¡Borren los videos de las cámaras! ¡Rápido! ¡Nadie debería descubrir que le tenemos una trampa a Nikki y a Damon! ¡Deja de gritar! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡No lo ves! ¡Hay una contraseña que no sabemos! ¿Pueden repetir lo que acaban de decir? ¡Hay que borrar las grabaciones antes de que nos descubran! ¡Mi súbita cierra la boca! ¡Ups! ¡Gracias, chicas! ¡Lo grabé ahora! ¡Todos sabremos la verdad! ¡Todo fue por lo que Britney siente por Kevin! ¡Ella nos obligó! ¡Cállate! ¡Nadie te permitió revelar mi secreto! ¡Qué interesante! ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Alto ahí! ¡Vendrás conmigo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Toma eso! ¡Tengo algo! ¡O mejor dicho, alguien! ¡Hola! ¿Cuándo te darás cuenta de que ya no perteneces aquí? ¡F3 ya no existe! ¡Y es tu culpa! ¡Venga, bro! ¡Dale una oportunidad! ¡Parece que tiene algo interesante para decir! ¡Ok! ¡Tienes tres minutos! ¡Uno es suficiente! Britney es la persona que por amor a ti nos sentió una trampa frente a ti. ¡Deja de contarle a todos lo que siento por Kevin! ¡Sí! ¡Él me gusta! ¡Y qué hay con eso! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡La foto es falsa! ¡Pero es culpa tuya! ¡No tenía sentido rechazarme! ¡Soy mejor que esa pobretona! ¡No le llegas ni a los talones a Nikki! ¡No eres nada comparado con ella! ¡Oye, Kevin! ¡Tranquilo! ¡No vayas a romper la consola! ¡Ay! ¡Soy un idiota por no creerle a Nikki! ¿Qué quiere esa fastidiosa? Nunca pudimos hablar. Puedes volver a la habitación. Me voy y no nos volveremos a ver. Perdón y adiós. ¡Por fin! ¡Se acabó! Nikki deja la escuela y nunca la volveremos a ver. Así que es hora de empezar a salir conmigo. ¡De ninguna manera! ¡Nunca estaré con una persona tan horrible como tú! ¡Entonces no seas tonto y corre a buscarla! ¡Eso es! ¡Gracias por revelar la verdad! ¡Esa pobretona me ha vuelto a arruinar todo! ¡La odio! ¿Cómo estás? Pronto me olvidaré de ella y todo estará bien. Actuaste como un verdadero amigo. ¡Ya no quiero quedarme en esta escuela de ricos y soportar el acoso de mis compañeros! ¡No pertenezco aquí! ¿Dónde está Britney? Lamento mucho no haber podido explicarle todo y disculparme. ¡No voy a dejar que te vayas a ningún lado! ¿Qué? ¿Cómo supiste que me iba ahí? De hecho, tú mismo me dijiste que me fuera. ¡Ey! Soy un tonto que creyó en fotos tontas y no en mi novia. Perdóname. Por favor, solo te necesito a ti. ¡Me traicionaste igual que mi ex! ¡Me abandonó y me tiró a la basura como a un juguete! ¡Así que adiós! ¡No voy a dejar que te vayas a ningún lado! ¡Por favor, dame una segunda oportunidad! ¡Esta vez todo será distinto! ¡Nunca más volveré a escuchar a Britney! ¡Espera! ¿A qué tiene que ver Britney? ¿No lo sabes? ¡Ella fue la que hizo esa foto falsa para... ¿Termina de hablar? Para estar conmigo. Pero yo solo te amo a ti. ¡Oh, qué traidora! Aunque no soy mejor, le robé a su crush. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos estar juntos una vez más. Lo pensaré. Ah, ¿y cuánto tiempo debo de esperar? Lo mejor es que los sentimientos son mutuos. ¡Sí, sí, sí! ¡Soy la persona más feliz del mundo! ¿Por qué siempre perdemos contra Kevin en el golf? Ya estoy cansado de cumplir sus deseos. Bueno, pues aprende a jugar bien. ¿Y por qué se detuvieron? Continúen. Me alegro de que el F3 vuelva a estar unido. ¡Oh! ¿Qué es lo que viste o qué? Ah, vi un pájaro grande en la ventana. Me pregunto cómo se llamará. ¿Desde cuándo decidiste ser zoologo, eh? ¿Por qué estás gritando, eh? ¿Quién de ustedes no tiene nada que hacer? No sé de qué estás hablando. ¡Ay, vamos, ya, zoologot! Admitan quién fue. ¡Fui yo! ¿Entras en pánico tan chistoso? ¡Ay, chamaquita! Te voy a hacer una broma yo ahora. ¡Vá para acá! ¡A que no me atrapas! ¡No me atrapas! ¡Ah, me haces cosquillas, no cosquillas! Están muy felices. Hasta duele verlo. ¿Por qué estás tan agüitado, mi amigo? Vamos con las chicas a divertirnos como en los viejos tiempos. Ya no estoy interesado en eso. Solo quiero estar solo. ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacerle una broma a uno de los actores. ¡Miren lo que tengo! ¡Ajá! ¡Te canché! ¡Chicos! Tranquila, no me delates. Hagámosle una broma a alguien juntas. ¡De acuerdo! ¡Vamos! Ahora le haremos una broma. ¡Juny, escóndete! ¡Alice! ¿Y ahora qué? ¡Qué horror! ¿Quién hizo esto? ¿Están locas? No te lo esperabas, Alice. Deberías haber visto tu cara. No pueden asustar a la gente así. Chicos, escriban en los comentarios cómo puedo hacerles una broma a las chicas. Para que se asusten mucho la próxima vez. I'm just a victim, I'm not the evil feelings. So I'm sorry, not sorry. That everyone that crosses my way is gonna feel the same pain that I've found. Love me what it seems. It's dark and cold on me. When you and me, you and me, you and me. I'm a show you bad. Yeah, I'm a show you bad. When you're with me, you and me, you and me. Oh, I'll never be playing my ex and play me this way. Oh, oh. It's not me what it seems. It's dark and cold on me. When you're with me, you and me, you and me. Hola, Dios. I'm a Show. ¡Ahora sí me las va a pagar! Sí o no. Ja, 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 ja. Pues de hecho, por lo menos tiene dos testigos, las cuales vieron otra vez. ¿Puedes explicarme? No. No, ya, apágala. Ahora es mi turno. ¡Oye! ¡Oh, chicas! ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué? A ver cómo iba. ¡Qué traidoras!